¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? Hoy les traigo un video de esos larguísimos que les gustan a ustedes, estoy hablando de los videos por favor. Así que vayan preparándose algo para comer, algo para tomar, ahí bien rico, que lo van a disfrutar un montón. Y es que en esta ocasión nos juntamos con los chicos a jugar al BCCP... ¿Era así? No, perdón, al BCCP Containment Bridge. Juego que seguramente más de uno conocerá y me han pedido un montón de veces que traiga al canal, así que hoy llegó el día ese que tanto esperaban. Así que acá tienen la historia completa de principio a final, así fue como lo jugamos nosotros. Y sin nada más para decir, usa mi código de creador, LB-Vector, siganme en mis redes sociales. Dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos con esa gran historia del BCCP. Romel, ¿estás listo para pelear contra los BCCP? Brother, yo estoy listo para todo. Bueno, listo, vamos a reír, dale. No, amigo, pará, pará, pará. No, estoy solo, chicos, estoy solo. Estamos acá, pará, uy, se escucha re fuerte amigo el juego, pará. Ah, amigo, con espacio pestañean, eh. Pará, pará, que no escucho nada, boludo. Ahí está. Chameo, sos re feo, boludo. De igual que yo, brother. No, pero vos sos venezolano, tenés un plus, vamos. Fíjate que abajo a la izquierda te sale algo para pestañear acá, ahí. ¿Algo para qué? Para pestañear, con espacio es pestañear. Ah, ok. Bueno, hay el primer bicho que está acá, que salió, no sé por qué mirar todo acá. Bueno, este bicho, si o si hay que mirarlo. No, no, no podemos darle la espalda ni nada, tipo, ni siquiera pestañeamos. Y pero, y pero nos va a matar si no podemos pestañear. Claro, por eso, pero hay que estar todos juntos, tipo, mientras uno tenga la vista en el bicho. Uy, se fueron. No se va a mover. Me están diciendo que si veo un maniti eso que no pestañee, boludo. ¿Rommel? ¿Rommel? Lo estoy mirando, lo estoy mirando el maniti eso, eh. Estoy a punto de pestañear, amigo. No, pestañee mirando el maniti eso, boludo. Acá, boludo, el pito de Rommel. No. Son muy graciosos ahora, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí. Está bloqueada. Está bloqueada, bueno, vamos. ¿Cómo que está bloqueada, boludo? No me la contés, a ver. Está bloqueada, confirmó. Vamos, pero ¿por qué es este que dice? ¿Cómo saben ya cuál SCP es, boludo? Y porque este es el comienzo, yo me miré el video y no aparece. Pero esto no da. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer, boludo. Soy una mierda, eh. No puede ser, boludo. Me está diciendo que se escucha re fuerte el amigo. ¡Oye, yo! El amigo, el amigo, el amigo. No lo puedo creer, ¿lo oíste, Rommel? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Ven, morís en la señora. Tené cuidado. Cuidado con qué, boludo. Eh, mira. Esta parte es así, eh. Calate esta. Oh, Rommel, ya sabes cómo es. Te toca, te toca, eh. Dale, 3, 2, 1. Sigo Fortnite, bro, como los trampos del Fortnite. 3, 2, 1. ¡Sigurísimo! Ah, tengo cuidado de no morir, boludo. No, jodeme que Cerito murió sin querer y no fue a propósito de eso. Es que fue sin querer, de hecho, boludo. Porque pudimos pasar nosotros, boludo. ¿Es corriendo, boludo? Sí, es corriendo de una. Es corriendo de una, boludo, dale. Dale, dale. Pero, bueno, pará, pará, te retroleo, eh. De vuelta, de vuelta, de vuelta, dale. Dale, vos podés, dale. Espera, pase, pase. ¡BASA! ¡No, mierda pasaron ustedes! Me morí yo también, Cerito. Esperame, esperame, esperame. Ay, ay, me comió un skrimer, amigo. ¿En serio? Sí, no sé. Cerito, te explico. Vas a dar W, así, así. Dale, Gabi. Che, después de maiter ustedes a Trump y yo paso. ¿Para qué mierda volví, boludo? Amagá, no, amagá, tipo... Entré, salí. Ahí está, ahora, ahora. Corré, corre, 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 todo. Che, podemos ir a jugar otra cosa. Es una mierda este juego, boludo. Amagá, amagá, tipo, corrido. Amagá, amagá. Ahí tienes que salir corriendo. Bien, bien, Gabi. Bien, 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 bien. Va, 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 va. Ya, la sensibilidad la tengo que arreglar. Espera, espera. Espera, espera. Entonces, cuando venga el chisito, cierro los ojos, digamos. No, no. Todo al revés, ¿viste? Ah, gordo, pero no se está. Y tengo los ojos cerrados hace rato, brother. No veo nada. A ver, ¿ssp? ¿Ssp? ¿Qué? ¿Ssp qué? ¿1.100? ¿1.100 no sé cuánto es? Save this igual. Save, abro, abro. Es safe, es safe. ¿Objetos, clase cuánto? Save. ¿Y qué? Acá, hay una nota acá, mirá. Ah, lo que hace. ¿Y qué hace? Dice... Mira. Ni en pedo leo todo eso, ¿eh? Tú sabes inglés. Luego lo veo. Máscara de gas, tengo máscara de gas. Ahí te lo dejé. ¿Cómo máscara de gas? ¿No tengo? Toma, lo querés, lo querés, Gabi. ¿Y pero para qué? ¿Cómo me la equipo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver, la nota? ¿Cómo la veo? Ok, aquí. No, no entiendo nada de este juego, boludo. Te juro que no entiendo nada, ¿eh? ¿Qué? Ya toque F5, chicos. Toque F5, bro. Miren. Cliqueable scatter to the facility. Ah, ahí está. No se ve. No se notan los números, perdón. Ya entendí, ya entendí. Vamos, esto no da miedo. No entiendo nada, boludo. Ahora, tranqui. Recién empieza esto, amigo. Es una mierda esto. Ah, rejater. No, amigo, está el maní acá. Amigo, amigo, está el maní acá. No, 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 un osito, boludo. ¿Dónde? No, ojo, ojo, tengo cuidado, tengo cuidado con el osito. Yo no fui, yo no fui, ¿eh? Yo no fui, abrí, abrí. Amigo, amigo. Te escucho, te escucho. ¿Qué? Tengo el maní acá, tengo el maní acá, amigo. Bueno, ¿qué es ese oso, boludo? ¿Qué mierda hago? Necesitamos el experto de BCCC PN. ¿Dónde está, Cerito? Atrás, atrás. Yo tengo que usted, yo tengo que usted. Vamos, seguí derecho, ¿ok? No, Romel. Cadáver. La tarjeta, la tarjeta. González Jim, no tiene, no tiene. Tiene un tiro en el ojo. ¿Derecho, derecho? Tengo el maní acá, amigo. Te voy a ir a buscar, te voy a ir a buscar. Vamos a buscar a Cerito. ¿Cómo ocurre? Vení. Amigo, está el maní ahí atrás. Abríle, abríle, que pase. A ver, ¿sí? Que pase un rato, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Qué, hay que mirarlo? No, no, está más allá, está más allá, ¿eh? Sí, o sea, hay que mirarlo, pero no hay que quitarle la mirada de encima. ¿Literal? Y si empezaría se tipea. Ah, escuche, el osito ese que encontraron está hecho de orejas. Corte. La mierda esa, si te acercás, grita. ¿Qué, hay que alejarse, digamos? Claro, hay que alejarse del radio en el que grita. Si vos te acercas del radio en donde grita la mierda esa, te mata. ¿Y ahí qué hay? ¿Eso qué es? ¿Eso es un SCP? Sí, ese es el osito. Pasá, Rommel. Hay que pasar, pero corriendo. Hay que pasar corriendo. ¿Ya investigaron acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró? ¿Qué eres sucede, brother? Yo no fui, no fui, no fui yo, boludo. No hay nada acá. Vamos, pasemos corriendo, entonces. Acá, acá, acá. Bueno, pero hay que pasar juntos, ¿ah? Checkpoint, checkpoint, dice aquí. SCP-008. ¡Eh, mira esto! ¡Un osito, un osito! ¿Dónde? Yo no lo veo. Yo tampoco. No, yo no lo he visto ahí. Che, ¿por qué está todo cerrado? ¿Por qué está todo cerrado? Claro, ahora hay que pasar corriendo, ¿cucharon? Pero hay que pasar corriendo de una, tipo, no negro. Dale, dale, va, eh. 3, 2, 1, ¡Dale! ¡Abre! ¡Abre! ¿Nos sacó vida? No, no. Creo que no. Ya estuvimos acá, boludo. Pensé que estaba cerrado. ¡Ugh! No, no, no. Listo, solidimos, solidimos. No, no, no. ¡No! ¡Ay! ¿Qué es eso? Pará, pará, acá hay otra puerta. Bueno, no hay nada. ¡Otrocito más, boludo! ¡Todo recto, todo recto! Pará, pará, recuperen energía, bordo. Ya recuperé el día, bordo. ¡Aquí hay ascensor, no sé si quieren ir para allá por acá! ¿Pero esto anda? No, dice que no. ¡Ah, sí, sí! No entiendo nada del juego, boludo. No entiendo una mierda, eh. Hay que escapar de esta fundación, gordo. ¡Eh, nuevo logro! Logro, lo que hago? Show yourself. ¡No! ¡Venga, chicos! ¡Yo lo he comido, venga! ¿Qué hizo, brother? ¿Pero qué es gas? Acá hay un bicho enorme, no sé si quiere pasar. ¿Pero cómo es un bicho enorme? ¿Cómo sabés? No, no. Es que, abajo me salió el logro, boludo. Yo sé qué bicho es. ¿Qué? ¿Te salió un logro? Bueno, vamos a buscarlo, brother. La criatura con muchas voces. No, pero vas a morir, eh. Vamos. ¿Logro, brother? ¿Qué es el logro, brother? ¿Vamos a morir o no? Quiero un logro, yo también quiero un logro, brother. A ver, si lo esquivamos, sí. No. El ruidito. Dale, por favor, brother. No, ven, date vuelta. No querías, ¿no? No, bro, tío, brother. ¿Cómo se ha mal logro? Vamos, vamos, dale. 3, 2, 1, corre, corre. Ah, ya lo teníamos. Ya lo tenemos, dale, vamos. No, pero... No, Rommel. ¿Pero qué es? Pero qué es el down. ¿Qué es el imbécil? Le quiero, le quiero. Bueno, el tema es el siguiente. Hay que conseguir tarjeta para abrir las puertas, boludo. Y bueno, una debe estar... ¿Rommel? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿En el elevador? No. ¿Qué elevador? Oh, fuck. ¿Dónde está? A ver, me meto otra vez. A ver. Brother, que parpedido ya no está. ¿Qué? 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 ¿Aca es Rommel? ¿Qué? No. ¿Rommel? ¿Qué pasó? Ah, no. Se fue la puta de Rommel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me desaparecieron, brother? Sí, boludo. Se laguea. Se laguea. ¿Rommel? Hola. ¿Cómo está? ¿Estás bien? ¿Qué haces acá, amigo? ¿Y se va? ¿Qué es eso? ¿Qué se aparece? ¿Qué pasa si salís del ascensor? ¿A ver, Rommel? Salí del ascensor. Salí del ascensor. ¿Ya estás afuera? ¿Qué estás, amigo? ¿Rommel, dónde estás? ¿Aca está, acá está, mira? ¿Anda? No. No, no lo puedo. Vamos, dale, vamos. Amigo, que pasen los backrooms. Andamos primero, Rommel. Tengo mucho miedo, andá. Hola, eh. ¿Y cómo se esquivaste dicho? ¿Cómo se esquivaste dicho? Es corriendo. Tipo, corriendo. Nada más que corriendo. Tipo, literal. Si me tiro, Gaby. ¡Soy amigo! ¡No, me cansé! ¡Corrié bien! ¡No! ¡Ah, amigo! Sí, pero ¿cómo sé cuánta vida tengo, boludo? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. No, estoy herido. Estoy mal herido. Estoy mal herido. ¿Dónde estás sangrando? Cúreme, cúreme. No, no, no podemos curarte, boludo. ¿Qué te pensás que te debes de esto, boludo? Yo me paro de mano, loco. Me lastimo, estoy re caliente. ¿Y cómo es? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, Rommel, yo soy de mierda! ¡No! Igual moría, 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 moría. Pero lo tengo que mirar, aunque esté de espalda, el manisito. Sí, 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 sí. Tenía que mirarlo siempre. Y tratá de tener los ojos full. Pero si le paso por el lado, ¿no me ataca? No, no pasa nada. Solo lo tengo que mirar. Sí. Y si pestañeo solo. Y si pestañeo, bueno. Vení. Pasar la puerta, cerrar la puerta. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, chelo. Estamos, chelo. Me gusta, me gusta el jueguito, me gusta el jueguito. Dale, Gaby. Basta, basta. Madre, hay que ir a la izquierda, ¿eh? Che, Juan, cerro las puertas, boludo. Hay que pasar algo. Más que nada, para que no pasen bichos culiados. Bueno, hay que correr para allá, chicos. ¡Pero, visa! No, me cague moriendo, creo. ¿Estás bien? Tranqui, tranqui. Está bien, está bien. ¡Saca, pasa, pasa, pasa! Sí, hay, hay, hay cuatro SCP acá, ¿eh? ¿Cómo cuatro SCP? Acá hay un fiambre, boludo. 860, 1025. Amigo, mirá la cara a este chabón. Ah, este fue el que cayó de arriba, ¿no? No, 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 no. Ah, sí, boludo. Tenemos la sala acá de los SCP, gordo. Pero estamos en el principio, gordo culiado. Acá está en la puerta de los SCP, Daun. ¿Y pero qué tiene? Si no podemos abrirla. Si tengo una llave, amigo. ¿Sos boludo? ¿Y no la detené este viejo de mierda? Para mí, ¿dónde está el bicho de abajo, eh? Me dijeron que sí, que hay que ir sigiloso. Que es con sigilos, con sigilos. Agachados, hay que ir agachados. Con este, el perro. ¿Estás seguro? Me están diciendo en el chat que sí. Te están retolando. Que no te ve, solo escucha. Sí, sí, sí. No, tosimos, boludo, tosimos. Son cíos, son cíos y escuchan muy bien, me dijeron. ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Es ese, es ese. ¿Pero qué, te habla? Sí, sí, sí. Habla, habla, es como que si mira a ser un humano. Cabo, cabo, cabo. Qué hijo de puta, eh. Yo también tengo demasiada miedo. ¡Epa! ¡No corras! ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Agáchate, 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 agáchate. Pero me suena una música. Está acá, está acá, está acá, a la derecha. Mirá, mirá, está la derecha. No, está atrás. No, boludo. Va, yo lo escucho a la izquierda, eh. Está acá, está, está acá adelante. Ah, pero son válidos, entonces. Creo que sí, eh. Me dijeron que son perros. Amigo. No, el viejo. No puede ser. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El viejo este te manda a su dimensión. Y tenés que buscar la manera de escapar, básicamente. No. No, es una mierda esto, boludo. Me metí por donde estaba el guachín este. ¿Encontré algo? A ver, una mano, una mano encontré. ¿Y? ¿Dónde está la mano? Visión nocturna. Black severed hand. Mano negra. Tenemos literalmente el bicho acá, no podemos salir. No pasa nada, chicos, yo voy. ¿Viste? No puedo pasar. Chicos. No, está el viejo, amigo. ¿Cómo lo esquivo el viejo? ¿Corriendo o qué? Eh, esquivaron, no esquivaron nada más. Lo tengo que esquivar. ¿Pero me sigue? Sí, te va a seguir. El viejo ese atraviesa todo. Tipo, atraviesa las paredes y todo. Tipo, re chitero. No, amigo, la estoy pasando re mal. Me está siguiendo. ¡RUÉL! ¡Correte, mamá, boludo! ¡No! ¡Me mató! Ay, me cagué todo. No, me mató a mí, también. Yo muero igual, yo muero igual. Ah, no. No, basta, basta. Hay otro ascensor en la sala del perro, me dicen. ¿Cuál? ¿En el perro ese? ¿Lo estamos buscando? Acá, acá, acá. Acá a la izquierda hay algo, boludo, para bajar. Para tirarse, más bien, ¿no? Creo que te cagás muriendo si te tirás ahí, eh. ¿Me tiro? ¿Nos tiramos los tres? Ah, mirá, con la edición nocturna lo veo. El perro está ahí derecho. Viene, 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 quieto, 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 quieto. ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Qué tarado! ¡Ay, lo tengo aquí al viejo, brother! ¡Es un montón, brother! ¡Me maté! ¡Está, está! ¡La pata para arriba! A ver, ponételo, ¿ojo? ¿Cómo lo pongo? Con click, click. ¡Re virgen! A ver, pasamelo, pasamelo. ¡Ah, tiene batería esto, ojo! ¿En serio? ¡Ah, tío! ¡Uh, mal! ¡Fíjate, a la izquierda, ¿no es? ¡Vení, vení! ¡Me maté! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Se hizo pico! ¡Es un golpecito! ¡Aca, una palanca, una palanca! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tengo lo mucho acá! ¡Activála! ¡Ah, vale, a ver! ¡Se abrió atrás, se abrió atrás! ¡Aca salió! ¡Espera! ¡Atrás andando, brother! ¡Ey, abajo! ¡Con los perros, con los perros! ¡Espera, mecerito! ¡Espera, tembilo! ¡No! ¡No, me la co... ¡Espera por mí, boludo! ¡Me morí yo, boludo! ¿Dónde está? ¡No, amigo, corre muy rápido, boludo! ¡Todo recto, cabrón! ¡Salta ahí, ve todo recto! ¡Uy, aquí hay luz! ¡Está acá adelante, está acá adelante! ¿Y ahora? ¡Está acá adelante! ¡Todo recto, todo recto! ¡Chicos, vuelvan! ¡No corras! ¡No asustás, estalado! Pensé que me ibas a apagar por ahí. Vamos a ver si viene para acá, ¿verdad? Sí, viene para acá, el hijo de puta. ¡Vámonos! ¡Pero estás desperdido! ¡Que chupete en el culo, amigo! ¡Es que está todo oscuro, brother! Bueno, cuando llegues, es un fondo a la izquierda, ¿ok? ¡Ok! Voy a terminar en cualquier lado. Es que sí, es acá el fondo a la izquierda, vení. ¡Ok! ¡Acá es todo derecho! ¡Todo derecho, literal! ¡No, hay un micho, igual! ¡Hay un micho de derecho, pará! Bueno, bueno, hay que ir todo derecho a la izquierda. Hay otro, en serio. ¡Pero me mandaste por la izquierda! ¡Ahí se fue, se fue! ¡Vamos! ¡Pero no corras, no corras! ¡Pero Rommel! ¡No es difícil, Rommel! ¡Me mandó por la izquierda y regresé al principio, brother! ¡No sé para qué te fuiste corriendo, boludo! ¿Qué me mandó por la izquierda, entonces? ¡Está acá a la izquierda nuestro, amigo! ¡Pero no nos ve, no nos ve! ¡Son dos! ¡Son dos los que tenés acá a la izquierda! ¡Son dos?! ¡Son dos! Amigo, tengo mucho miedo. ¡Momento de atención! Yo no sé, Rommel, boludo, lo que hizo, la verdad. Es que estaba atrás nuestro, no sé por qué se fue a la mierda. ¡No, mira, acá está el ascensor! ¡Yo estamos en el ascensor, boludo! ¡Te esperamos acá! ¡Pero me dijiste a la izquierda, me dijiste! ¡Todo recto a la izquierda! ¡Fue a la izquierda, brother! ¡Regresé al principio! ¡Estamos en el ascensor ya! ¡Me estoy desmayando, Cerrito! ¡No, por favor! ¡Veo todo, gris! ¡Rommel! ¡Rommel atrás! ¡Rommel! ¡Me estás jodiendo! ¡La tengo vuelta! ¡Ay! ¡Lo viste! ¡Quedo todo gris ya, brother! Vengan así, vengan así, parados, pero sin correr. Pasen bien pegados a la pared, bien pegados a la pared, bien pegados a la pared. ¿Qué pared? Esta, esta. ¡Me estoy muriendo! Yo voy, yo voy. ¡Me he cojo con botiquín! ¡Uy, no veo nada, amigo! Ya sé, True 3, pero lo voy a matar, boludo. ¡No, no vayas agachado, Rommel! ¡Te dije que vayas caminando! ¡Me morí, me morí! ¿Qué morí? ¿Si estás ahí? ¡Pero amigo, estás re violado! ¡Qué onda! ¡Me masticaron un pie, brother! ¿Qué querés que diga? ¿Qué hagas? ¿En serio no podés ir más que eso? ¡A un tío! ¡Dale, brother! Me llegan a matar, me molestaban. ¡No, Rommel! ¡Para, para! ¿Qué vayas hasta afuera? ¡Ya me voy a hacer... 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 ¡Me está palpitando el corazón, brother! ¡Ya, puto, buddy! ¡No, me estoy muriendo! ¡No, no, no! ¡Alozame, alozame! ¡Alozame! ¡No, no me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¿En serio? ¿En serio, Rommel? ¿Solo podés ir así? ¡Sí, sí, sí! ¡No, estás re violado! ¡Hay que buscar un monitor urgente! ¡Me morí, creo! ¡No, yo también, amigo! ¡Cagué! ¡Ve otro negro, veo otro negro! A ver si encontramos un monitor... ¡Esperen, esperen! ¡Tiene que haber uno acá! ¡Aca hay algo, hay algo! ¡Una batería! ¡De otro lado! ¡De otro lado, cabrón! ¡Volvete, por favor! ¡No veo nada! ¿Una copa y una tarjeta? ¿Una tarjeta? ¡No, es un bucle infinito esto! ¡Estoy re cagado, amigo! ¿Qué nivel de llave tenés? Es que este es uno, ¿no? ¡La uno, uno, uno! ¡Pero esa acá tiene que ser allá! ¡Aca, acá, donde estamos vosotros! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí me suicida! ¿Dónde están? ¡Uh, está recta! ¿Me suicida? ¿Dónde están? ¡Está recto, está recta! ¡Venga, mate! ¡No, no, no! ¡Pero vengan, respawn! ¡Ah, estoy muriando, madre! ¡Aca, acá, gordo! ¡Volví! ¡Aca hay! ¡Ah, sí, pero hay una puerta! ¡Ah, igual no sé si esto es bueno! ¡No, nivel 3! ¡Oh, fuck! ¡Hay que buscar una puerta! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Aquí hay una! ¡Aca dice safe! ¡Debe ser acá! ¡No, dos! ¡Concha, eh! ¡Tu madre! ¡Bueno, igual hay una banda de puertas! ¡Fuimos por acá todo recto, sí, ¿no? ¡O no! ¡Pera, espera! Eh, pero qué, ¿quería con un SCP o no? Eh, no, yo quiero usar esta mierda, boludo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Esta, ahí está! ¡Esta, ahí está! ¡Vengan, todo recto, todo recto! ¡Todo recto, todo recto! ¡Todo recto, literalmente! ¡Pero igual cerrá, cerrá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Nivel 2, nivel 2! ¡Uh, ahora podemos abrir medio! ¡Mirá! 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 ¿No nos hace nada ahí? ¡Espero que no! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡La! ¡Hay que mirarlo! ¡Uh, me estoy mirando! ¡Ahí vengo! ¡Voy! ¡Voyla! ¡Oh! ¡Cabio, pasó! ¡Cerrá! ¡Había algo ahí, boludo! ¡Había un objeto! ¡Había un objeto! ¿El otro lado? ¡A la izquierda había un objeto! ¡No lo agarre! Ok, bueno, vení, bravo. ¡Ahí, dale! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Yo lo miro, tranqui! ¡Dale! ¡Pero lo tengo que mirar yo también, boludo! ¡Me va a matar si no! ¡Bueno, no, no, no! ¡Sali, salí, salí, salí! ¡Abrío! ¡Yo lo abrí, yo no cerré! ¿Quién fue? ¡Ay! Bueno, escuchame, eso... Tengo esto. Si cierro la puerta, es otro SCP. Es el lab... ¡Ah, mirá! Es un lab... ¿A quién se le dan bien los mapas? Es un mapa, digamos. ¿A Rommel se te dan bien los mapas? ¡Dámelos a mí, dámelos a mí! Igual que... ¡Puede ser! Lo esperamos acá venir. Tomá, Rommel, tomá todo. Esto es un mapita. A vos se te dan bien los mapitas. ¡A ver! ¡Abrí! ¡Abrí acá la derecha, Rommel! ¡Aca, acá! No, yo le tengo que abrir. Yo le tengo que abrir. ¡Aca! ¡Y acá! ¡Vení! A la izquierda. Y allá en la puerta... Pero, ¿qué hace el mapa? ¡Entra! ¡Ay! ¡Cerré el acuerdo! ¡Stop! ¿Cómo? ¡Ahí quiero buscar los cofesos de nivel 12! ¡Es esconderte! Me dijo, brother. Estás hitting, ¿no? ¡No! Ya tenemos la tarjeta de acceso de nivel 12, ¿eh? ¡Venga, venga! ¿A que esta? Esta la concha de su madre Da SSP saca Bueno a ver Acá hay sangre parece como que Ahi? Ahi esta Pará pará antes de agarrar lean lo que es Aquí arriba una llave Level 2 pero ya tenemos, bueno agarre la otra Documento Salió salió Botiquim Botiquim Agarren la tarjeta nivel 2 boludo ¿Dónde está? Gaby, se está viendo la puerta, que uno mire la puerta por favor Vení gordo falopero, vení Otra tarjeta nivel 2 por las dudas, toma ¿Por qué te ayudiste? Ahí está, agárrala Agarré, 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 tengo esa Muy nervio, muy nervio No, esta no andaba Falta acá ¡Ay! ¿Qué fue eso? Hola, hola ¿Qué? ¿Dime? Se me escapó, se me escapó ¿Qué fue eso? Nooo ¿Quién lo mira? Hay que cargar al pestamego A ver, dale Qué lindo cura mío Estamos a un asesor, brother No Tampoco ¡Ay! ¡Ay! Vamos chicos, dale, pase Abreme la puerta, por favor Dios, boludo, que cagazo que me hizo pegar el mobólico ese Acá ya estuvimos ¿Seguro? Sí, amigo Sí Mal, ¿no? Me escuteo, Capi, con la puerta Entonces hay que ir a donde están los perros Hay que ir abajo Sí, sí, donde están los perros ¿Esto? ¿Y? ¿Dónde respawníamos? ¿No hay uno a nivel 2? ¡Epa! ¿Y es acá el ascensor, o no? ¿Qué? ¿Qué están? Hay un chabón abajo, boludo ¿Para qué? ¿Nunca vimos este lugar? ¡No! ¡Hola! Una máscara Para mí ¿Qué mierda pasó? Che, nunca vimos este lugar, boludo ¿Viene alguien? No me hable ¿Qué es esto? Hay un moribundo ahí, bro Para, para, para Hay un hombre, moribundo Chicos SCP 372 Se me acaba de crecer el juego, creo ¿Y te podés volver a ir, o no? Te vemos, te vemos, eh ¿Estás saltando? ¡Estás rápido! No sé, te vi saltando No sé, te vi saltando Te vi saltando Ahí, ¿me ves? Te veo duro Mmm, creo que sé que lo llevo Se la vea ¿Rommel? Creo que tengo, Gabi Mira, ahí está ¿Qué es? Una radia No sé, Gabi, no, 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 no O sea, no, no, no puedo jugar, eh Tengo como hacer frisola ¡Rommel! Acabo de ver un bicho raro, eh Esa ¿Rommel? Salgan ya de acá ¡Pum! No, 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 no No vamos minimizó sin querer ser esto ¡Estás hiding, dice! ¡Estás hiding! ¡Corre, boludo! ¡Ah, no! Está cargando Está cargando Se me cerró, eh No lo logro Hay un guardado ahí, de hecho ¿Dónde? Me morí Que mierda el motor A este lugar encontramos nubes Bueno, escuchá ¿Sabés lo que hace esto? ¿Qué? Este SCP lo que hace Agarrá botiquín, gordo, vení Es que podés mejorar, podés mejorar algo acá, tipo en esta parte de esta entrada Ponés un item y lo mejora Esto es un SCP, entonces mejora la tarjeta de nivel 2 ¿Qué me tengo que meter o qué? ¿Cómo es? No, tratando de mejorarla, si querés la mejoro yo ¿Por qué? Y mira, porque hay, bueno, si querés fíjate lo que pasa No, no, ni en pedo, lo vamos a perder Y fíjate que acá está el nivel, acá está el nivel A ver, me lo anda ¿Mete ahí? Anda, a ver Agarrame, métete Cállate, cállate, cállate ¿Qué sale de acá, Romel? Creo que sí, o creo que lo mataste ¿Cómo que lo maté? Me he ganado Efectivamente ¿Me mejoro como fine o very fine? Me voy a mejorar, me voy a mejorar Mejorame, mejorame Yo te recomiendo igual, eh ¿Por? Ah, me mejoré Pero me están diciendo que me mejore para ir más rápido Mejorate, mejorate Yo trago, entra, entra, entra Me dice Nanu que no me mejore ¿Qué pasa? Me voy a comer un screamer, 100% No, yo me voy sacando los auriculares Sí No, 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 no hay screamer No hay screamer Jajaja Romel se cago muriendo Jajaja Ahí está Voy rápido Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Amigo, vale los pedidos ¿Por qué basta? Y yo, yo también quiero ir así Sí Dale, mejorame Volé, volé, volé Volé, volé Mejorame Pero no... Pero no... Pero que... Mejorame, mejorame No entiendo, ¿qué pasa ahora? Te esperás, esperás Vas más rápido, Javi Ah, me estoy... Amigo, meteme de vuelta, meteme de vuelta Dale, cerra Mejorame, mejorame, mejorame Mejorame, mejorame Me... Me cague muriendo, brother Yo creo que voy a también Te mejoro, te mejoro, te mejoro Ahí está mejorado, va Sí, me logro, me logro Estoy vivo, estoy vivo ¡Epa! Seguirá, seguirá, seguirá Seguirá, seguirá Seguirá, seguirá Jajaja Jajaja ¿Qué pasó, Lodi? No, le di a salir sin querer ¿En serio? No, seguirá, no responde Está bien Nooo Nooo Bueno, gente Eh... Va a haber una pausa... Bueno, va a haber un recorte en el video Porque esto es otro día Es el día después Estábamos jugando ayer Pero se hizo tarde De nada, así que continuamos hoy Eh... Vamos a seguir con lo mismo de siempre Por la parte que estábamos Que bueno, le vamos a explicar a... A nuestros nuevos integrantes Qué fue lo que hicimos que no fue mucho Porque se sumaron Franco y Api Para jugar con nosotros Yo soy Api Él es Api Soy Api Y bueno, los dos... Yo soy Celito Yo soy Api Así que vamos a jugar con los chicos Porque este juego se puede jugar como hay muchos Estamos en la sala de guardado, boludo Es fácil llegar, dale La de siempre Para, para, esperen, no esperen Sí, igual esperen a Api y Franco Si van juntos Y mientras le vamos a explicar El lore Hay un anillo Un SCP que es un anillo Un anillo Hay un SCP que es un anillo Hay un SCP que es un anillo Hay 800... No, hay... Más de 5000... ¡Paren! ¡Dejen de jugar! No, te estoy explicando, gordo Api Para, para Uy, amigo Escuchen, lo único que les voy a pedir chicos Por favor es que tratemos De que de miedo Quiero que de miedo Amigo Api Me contagiaste el pollo, boludo Es complicado Lo único que quiero es que el video de de miedo Así que por favor vivámonosla para que de miedo, ok? Por favor No sé, no prometo nada Ya con el pollo que le salió a Api El que me contagió a mí No sé que tanto miedo va a dar esto Estemos juntos, ok? Acá, acá, acá Bueno, escuchen Básicamente liberamos intentando avanzar Porque el objetivo es escapar del lugar Liberamos como 5 bichos que ya están dando vueltas, ok? El objetivo Primero arrancamos sin nada Tuvimos que encontrar tarjetas de acceso a las puertas Ya tenemos la de nivel 1 y 2 Y creo que la máxima es nivel 3 Que ahora la estamos yendo a mejorar, ok? Eso más o menos para que sepan lo que hicimos Listo No te conviene mejorarlo, Gaby ¿Por qué? Me están diciendo que hay que mejorarlo O sea, bueno Lo podés llegar a mejorar Pero si sale mal la mejora Acá, venga Ok Pero podemos mejorar esta, mirá La nivel 1 Bueno, escuchen chicos Toquen la pantalla Franco y Api Mantengan click y toquen F5 Tipo, el click hay que mantenerlo Ese es el guardado Bueno, vengan La sala de mejorado está acá a la izquierda Acá se pueden mejorar Tanto ustedes Como los objetos Mejorame, mejorame Mirá, vengan, vengan Ahí lo mejora Romel, vengan ¿Pero dónde están? Vale, que nos perdimos boludo Pero boludo, era a la izquierda Ahí entró Romel acá, miren Acá lo pusimos Y ahí sale mejorado ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? El esqueleto con carne arriba boludo Dale, dale Mirá, apareció amigo No es más un esqueleto Yo quiero Amigo Dale boludo, está mejorado Dale Yo, yo, ahora Yo, ahora Dale Dale, dale Le toca Api Por el lado 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 Ya se me agarró Entró Api humilde Hola Estoy adentro Salí, salí Salí, salí Ven el bicho Ven eso acá, girán Y no sé, puede haber un bicho Dale, salí No se fue La puta madre Pará, no se meta nadie No se meta nadie Párenme Mejorar Mejorar el botiquín No, no, no El botiquín No, no se meta nadie No se meta nadie Pará, no toques No toques Si, si, la voy a mejorar a Fine No, que morí Que morí Busca el 9-14, Cerito Voy a mejorar la nivel 2 No, no, el 9-14 es esta, la máquina es esta Me la jugo, me la jugo Acá está, mirá Franco Dale, por favor, que salga mejorada Nivel 3, nivel 3 Nivel 3, Cerito Si, 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 si Vamos, vamos Necesitamos la 2 también Necesitamos la 2 No, no, la 3 te permite acceder a 3 e inferior Me morí No, me voy a respawnar aquí, creo Es que si, boludo Respawnar acá, ahora Pasa que la máquina se te mata Vamos a abordar, vamos a abordar Ah, te morías, pero te mata Si, boludo te morís Si, boludo te morís Te queríamos trolear Chicos, 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 chicos Acá se puede poner la nivel 3, eh Qué mierda es eso Qué mierda es eso Qué mierda es eso No, Franco ¿Franco? Amigo, Franco tocó la colomera y desapareció No Estoy en el otro lado Estoy en un backroom, amigo ¿Dónde están? Vení, Cerito, vamos Dice No, 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 no ¿Investigo lo que hace? Sí, tío, con un papel ¿La guarda? Chicos, ¿estamos juntos? ¿Estamos juntos? Sí, estoy en el principio del todo Amigo, ¿dónde mierda estamos? Ahí Pasa la puerta ¿Eh? ¿Pero no puedo pasar? Pero estamos como nadie en un backroom, me parece, eh No están en la calavera Uh, amigo, estamos... Estamos en el verdadero backroom ¿Y cómo salimos? Gabi, Gabi, vení, mirá, mirá Tenemos que escapar, amigo Tenemos que escapar urgente ¿Me pueden escuchar, brother? Por favor, que apareció al principio del todo Y estoy perdido Amigo, estamos en el backroom, eh ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me cague todo con vos, estupido! No, boludo Amigo, había un... Había un policía, boludo, sí Ahí hay una cadera, chavo No, está acá No, está acá Le robo el arma, le robo el fierro Hay un soldado Ahí es... Una Luger tiene, mirá ¡Ay! ¡Me está a punta! Che, estoy hecho mierda ¿Vuelve alguien más? Sí, sí, mirá a punta Yo también No me puedo parar, amigo Estoy sentado y no me puedo parar ¿Que te la pare? Uhhh, se va a suicidar este parece, eh A ver, a ver No veo nada, esto es burroso Me está apuntando a mí, hijo de puta Sí, 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 es parte, es parte de la calavera ¡Ay, qué susto! Habrá que hacer algo Pero gordo, dame el fierro Uy, se puso, se puso, se puso Defiar a solution Eh, ahí salimos ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos, bludo? Se la puso, estamos afuera Ah, está bien, está bien, está bien Estamos acá Bueno, eh, 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 bueno Lo que haces a calavera es montarte una pesadilla, básicamente No, 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 no No es otra cosa ¿Y cómo...? Bueno, vengan, todos juntos Todos juntos Tenemos tarjeta nivel 3 Así que vamos a abrir todas las puertas nivel 3 Que están cerradas Hay que abrir esto Busca en la wiki, Cerito Es un pequeño esférico y ornamentado medallón Hecho de un material de plata pulida Sí, ¿qué haces? Acá contré en la descripción Este rápidamente regenera el daño celular Y de alguna manera es capaz de expurgar los componentes invasivos de infecciones O sea que básicamente es... Abre, abre Es bueno, es bueno Te cura No, 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 no Vamos a poner a cáncer de la malaria A cáncer de la malaria A blanco de la malaria A blanco de la malaria Abre, abre Son seguros los dos ¿Y qué hace el 714? No, son seguros los dos Y el 714 te da cáncer y el 427 te lo cura Er Uy, yo creo que te da A ver Este te da Yo pruebo Yo soy el tester A ver, tester El documento dice lo siguiente No puedo mirar Movete, movete Movete y me toque a la puerta pedazo de pelotudo Ya se que es por aquí Ah, este que es el jocerito Este es el otro ¿Qué es esto? Lo agarró Romel eh Estas dos cosas son amuletos que te dan de beneficio al tipo Son cosas buenas básicamente Tomen, tomen, logro, logro Dame, dame, dame No, no me lo agarran ¿Agarran los dos? Ah, ahí está Bueno, gracias ¿Agarran los dos no? Eh, no había dos Hay uno, el otro se lo robaron eh Mirá Hay que seguir la sangre Me parece estar re choreado estos eh Che, pero para Y este, este ¿Lo abrimos? Esto me parece que son los tiros eh Yo, yo primero Yo este Vale, vale, vale Ah, no, no, escuchen 860 es una llave 860 es una llave 860 es una llave Y 1025 Está acá Le da logro eh No, 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 no La tiré, la tiré Escuchen, el 1025 es un libro de tapa dura La tiré, la tiré 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 Ah, ah, traten de no leerlo Dejalo, dejalo No, no, no Ah, me estás cargando boludo No lo lean, no lo lean No lo lean Dejenlo, déjenlo Y... Tarde brother, ya lo leí Lo que hace el libro es que te... Eh, tipo, a medida que vas leyendo te da enfermedades Tipo, diciendo tipo enfermedades ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo tiro? Ah bueno, me acabas de agarrar cancer, bro, ¿es normal? Eh... Eh... Cuidado el licenciado Cuidado el licenciado Cuidado el licenciado Cuidado el licenciado No, amigo, no puedo correr No puedo correr ahora Noo Noo, amigo, le agarró cancer todo, boludo Amigo, estamos todos re muriendo No puedo correr, boludo No, por acá no era, boludo El ascensor lo dejamos para el último Que había una puerta detrás, ¿te acordás? Noo, amigos, se están muriendo No, amigos, se están muriendo Ya está la pija, boludo Tranqui, tranqui, ya se me curó, se me curó, boludo Yo estoy bien, yo no leí Ni de abajo, boludo ¿Y que se robaron o qué onda? Vale, la mía, pero no puedo correr ¿Hay que ver si hay más puertas? Che, este Femron estaba recién igual, eh Si, ya estaba, estaba No, y ahora como... ¿Cómo voy a pasar acá, mío, si no puedo correr? Nooo, hasta la pija, Api Suicidate, boludo Uy, está muy chupilada Uy, está muy chupilada Justísimo Justísimo Para, pero... Esperá que pasemos, boludo No abren Pero... No Ah Lo vi en HD del fondo como moría el licenciado ¿Ahora? ¿Izquierda o Derecho? Eh... Izquierda, además Nos dividimos, boludo Nos dividimos dos... Bueno, voy solo Fíjense, si no No, no No, no No, no No, no ¿Pero qué? ¿Mestiamos? Quiero asegurarme... Yo quiero asegurarme de abrir todas las puertas, boludo Ok, acá, acá Es acá, perfecto ¿Hay puerta ahí? ¿Hay puerta ahí? Eh, tiene que haber puertas acá, se ve Ah, mirá, escuchá Acá había un SCP, boludo Vamos con Gaby Que tiene la llave, boludo No, pero esperen porque... Me fui por otro lado para ver si había puerta Tranqui, tranqui, ahí voy Había dos puertas igual, ¿no, Cerito? Si Esta y esta, ¿no? O no Si, 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 acá hay otra Bueno, ¿Cuál vamos primero? ¿Esta? Vamos esta, vamos esta, vamos esta No, vamos la otra, no ¿Se ve un piso de arriba? No, 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 es una habitación sola Para seguir algo rápido, ven acá, a ver si déjalo Sí, hay cámaras, vení, abre acá, abre acá Tienen las cámaras Ah, tengan cuidado Hay un SCP que... Si lo mirás con la cámara, te volvés loco Ay, me abren, por favor Ahí se lo fue ¿Este es? ¿Qué tiene? Mirá, allá la plaga, mirá La plaga ahí dando vuelta ¿Cómo la plaga? ¿Dónde? Eh, no, la plaga Nooo, el Plague Doctor Bueno, lo que hace el Doctor Plague es básicamente... ¿Dónde está? Si te toca, te convertís en zombie ¡Amigo, viene! Chicos, se me creó ¿Cómo que viene? ¡Amigo, está acá! No logro, no logro, no logro Amigo, no vamos a lograr ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacerle? Tiene que tratar de que no nos toque Es que sí, a mi partida de la técnica Es que sí, a mi partida de la técnica Hay que mecanicar, hay que... ¿Cómo me curo, chicos? Porque estoy hecho miedo No puedo correr Por haber leído el libro Es que no puedo... Es que no puedo... Pero yo no puedo pasar, boludo Porque me... Me... La energía se me recarga a dos naves Me robé en la concha de su madre ¡Me cae en todo! ¿Dónde guardás anda? Dale click y F5 Y la verdad es que no puedo correr, boludo No pude porque soy buenísimo Dejalo presionado, creo que dejalo presionado Agarra a uno de ahí, ¿no? Ah, el anillo, boludo, gracias, chicos No, 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 no Se quedó, no puede, no pasa, no pasa nada Dice que se cerró, pero no pasa nada Eh, amigo, atrás, 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 qué es eso en la pared No, 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 ese es inofensivo Eh, chicos, para guardar acá, para guardar No ¿Dónde está? Tranqui, tranqui, tranqui Uy, que cerraron la puerta ¿Dónde tú vienes? ¡No, no ocurre el plano, amigo! Acá es ahí, pero está cerrada la puerta Ah, aquí entonces Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí al lado No What? Dale que no me hacía nada Me agarró Me hizo mierda, amigo De hecho, sí, boludo, te agarra y te hace pija No, pero me están diciendo que no tengo el anillo Así que no me pasa nada y me cago matando Amigo, me está campeando el spawn, el pedazo de gay Si Chicos, eh, de donde spawnean ustedes Todo derecho, todo derecho, todo derecho Abre, abre Listo Abro, 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 abro las puertas, abro las puertas Bueno, eh, ¿quería que me sigue esto o no? Epa, ¿qué es esto? Una máscara acá, miró Agárrate Ah, eh, escucha, escucha No, 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 no ¿Qué te vienes, brother? ¿Qué te vienes, brother? ¿Qué te vienes, brother? ¿Cómo me escapé, boludo? ¿Los regan metí? ¿La caucha de tu madre? No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve Si, cierro la puerta Gaby, Gaby, sacate la máscara Si Si, sacatela ¿Qué hace? Ah, mira, toma La dejo Te manda a otra dimensión Uh, fachera Abro la otra, abro la otra Yo, yo estoy agarrando por los logros, boludo Olé, burro, ¿cómo me ves? Amigo, nivel 4, nivel 4 pide la tarjeta acá Veré rápido, veré rápido Veré rápido No, pero, pero ahora No, nivel 4 pide, te estoy pidiendo Te estoy diciendo, gordo Ah, ¿dónde está el punto? Cerito, cerito, escuchá ¿Qué? El único lugar al que queda ir es abajo Donde estaba nosotros Que había un lugar de nivel 3, ¿ok? Es muy probable que viste la tarjeta de nivel 4 Que se abre ahí Donde salió el... Donde estábamos recién que estaba la máscara de gas, ¿ok? Acordate de eso Acordate de eso Vengan, acá Acá, 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 acá Todo derecho, todo derecho Cierren las puertas, todo derecho Espera, espera, morí, morí Acá Hay que volver al-, hay que volver al-, hay que volver al-, hay que volver al-, al otro save Al otro save, ¿ok? Paren, paren, Espérame, 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 Espérame No, está ahíία No, estáboma Él 보시면 El primer tiempo, respao' que nos mate y que spawneamos alla el doctor mate a la papa que nos mate y que spawneamos alla no se lo lleven mejor mejor boluda asi el doctor queda ahi y no rompe los huevos izquierda izquierda cierren las puertas izquierda vayan cerrando todo en su paso yo cierro pero en el sector no no bueno cierro la porta a la asensora a la asensora a la asensora te acordas Evo te reengancha el juego tipo ir avanzando esta bueno porque es lineal no entiendo nada pero no sé como que entendes mas o menos que camino seguir no los voy a estar ayer ah igual tampoco se perdió mucho ya le explique boluda lo unico que hicimos franco fue agarrar la tarjeta de nivel 1 y la 2 estamos con unos presos que tenemos que escapar y estamos mirando cosas era por aca no? basicamente api vengan chicos todos juntos aca van a haber un bicho nuevo este laboratorio se fue a la mierda se fue a la mierda y se escaparon todos los scp hay que tratar de escapar de la fusión bueno aca tenemos que explorar aca tenemos que explorar aca tenemos que explorar porque tenemos que usar la tarjeta para nuevos lugares ok? la de nivel 3 escuchen aca no corran ok? no corran solo caminen no importa agachados o parados caminen tranquilo no avancen ustedes atrás mio siempre ok? esperen no hay body lock no? ah si hay body lock y por nada corran que estamos cerca estamos cerca calculo que la palanca esta abierta no? api? si eso si eso si UWEL calla cax por el peinado manetto guay can me queda-me queda bien me queda bien el lentecito vengan de a poquito negociados pegados a la pared pero esperen mans Asian van quemurous confinoren para evitar SIP NOO landlords page no 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 pero pas en pegados igual a la pared ok bien pegados eh lo ms pegado que se pueda a la pared Ahora esperen porque acá si no se ve nada Api Andá atrás, que acá no se ve una mierda ¿Pero los seguimos o no? Si, si, si Dale, dale, dale Caminando, caminando Pero no paren, no paren Es el perro, brudo ¿El perro? Lo de ese mismo No corran igual, que nos mata a todos Ahí viene el ascensor Dale, dale Amigo, dale No mueran acá o no troleen porque si no hay que hacer todo de vuelta Si, estoy bien, bien Ok, ahora esperen porque Esperen porque esta parte es re falopa Hay como una especie de portales Es re complicado entenderla No se separen acá chicos Ok, todos juntos Porque no sé, es muy complicado esto Acá, acá, acá No, 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 vengan acá, falta uno No, me la conté Que pedazo de gordo, violín Bueno, esperen, esperen porque Ah, está dentro, está dentro Está encerrado Está bugueado también SCP-1162 Lo busco, lo busco Lo busco, 1162 Ah, bueno, escuchá Lo que hace Escuchen, escuchen Hablá gordo, dale Lo que hace este SCP Es que hay un agujero en la pared Y es como, es como, viste El, el, los videos por la vez Que vos me te salpito Es como, ¿qué? Bueno, pero, es un glory hole básicamente Pero lo que hace es darte objetos A cambio de algo ¿Me explico? A cambio de tu chota Si, si Si o si, eh, si o si Tienes que tener algo en el inventario Para que, eh, este SCP te dé algo Básicamente A ver ¿Qué me das rey? No sean troll, no sean troll ¿Cómo troll? Si no, en el sentido es que Hablá gordo Es que te retrabás, me ponen nervioso, dale ¿Eh? Una tarjeta de crédito Mastercard Mastercard ¿Eh? Bueno, Mastercard me dio amigo No, te sacó el intestino, boludo Y si ¿Por qué le sacó el intestino? ¿Cómo le doy el objeto? Estoy joya, estoy joya ¿Pero cómo hacen para darle el objeto? ¿Cómo le das a mí? Haz una cosa, trata Eh, vos Gaby Trata de De tirar las cosas Tipo, tirá la Las cosas y limita lo que tengas Me dio, me dio una Dame el botiquín Me dio una playing card Dame el botiquín Pero dejen hablar, gordo Me dio una playing card No, no Me sacó La tarjeta Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Level 3 Yo tengo, toma ¿La tenés? Ah, la Entonces la La droqué La droqué Bueno, ahí ¿Tienes que Eso básicamente Yo no intercambio más Dar algo Dar algo por algo Básicamente Ah, me están diciendo Escuchá Cerito Escuchá esto, es importante Me están diciendo Que se ponen hojas En el inventario nada más Ah, ok Igual el único Que tiene algo realmente De valor Soy yo Que tengo la tarjeta De nivel 3 Buscame Cerito SCP-012 Ah, escuchame Es una vieja partitura Musical titulada Como el monte Golgota El objeto parece ser parte De un conjunto de partitura Y está incompleto 205 Acá de no leerlo Igual Ok Pero me va a dar un logro Si lo leo 205 Salito, salito Estás en el mismísimo De la lámpara de la oscuridad Se llama ¿Qué hace? ¿Es mala buena? ¿Abro o no? Básicamente Dice que es un par de reflectores Usados en fotografía La luz emitida Por cada reflector Se comporta de una manera única O sea Básicamente Lo que hace esta mierda Es mostrarte siluetas Sombras De demonios Y bueno Y si vos estás en la misma sala Que ellos Ellos van a agarrarte Y te van a cagar la piña No, están del otro lado Creo que es más un easter egg Porque están del otro lado Bueno Lo que había en ese pasillo Siguiendo es esa partitura Y las lámparas Que están encerradas Digamos Bueno Cualquier forma Las dos te matan Tenés cuidado Ok Dice Caution, lights on Hoist o door ¿Qué es hoist? Hola Bueno Escuchalo ahí ¿Abriste el SSP? Sí, lo abrí O sea Las partituras Sí Tenés cuidado Es que me lleva hacia él, boludo ¿Lleva? Me lleva hacia él Me está consumiendo Y mire Igual no toqué, boludo Para abrir la puerta Mandate de ahí, boludo Estamos viendo que Che, habrá un logro Por entrar a las A las lámparas Que yo me mando, eh No creo que sea por acá Para mí es por el otro Por la palanca No, no me deja meterme acá, chicos No sé Las lámparas no se pueden, chicos 100% O sea, está cerrado esto Y no hay No entiendo nada Bueno, me voy a suicidar igual con eso Bueno, ¿eh? Me voy a suicidar con las partituras esas Y acá no hay nada más, Cerito Están las lámparas Y esa cosa Entonces Bueno, entonces Es por ahí Claro, sí Sí, es por ahí Pero hay dos puertas, ¿no? De esas Hay que investigar bien las dos Vamos juntos Júntense Yo estoy en el spawn Ah, pero yo estoy en el spawn ¿Me vas a buscar, Cerito? Bueno, no sé Sí, sí, sí Estamos, estamos acá Estamos acá, estamos acá O sea, ¿el spawn principal? Eh, no, el otro El de... Ok ¿Cuál? El de... ¿Dónde está el Plague Doctor? ¿Te acordás? El último que descubrimos Vale, vale Vale, coño Ah, mirá Te suicidas porque Te hace escribir con tu propia sangre, boludo Te cortás la sangre para terminar Sí, sí, sí Está bueno, está bueno Te cortás la sangre El personaje se arranca la piel Se pone re loco ahí No, qué boludo Creo que como se ve en otro lado No me di cuenta de ese detalle, brother Tengo que ir caminando, boludo Guardé la partida sin... Bueno, no sé si fue sin querer, pero Guardé la partida en otro lugar Acá abajo, ahí voy Igual es rápido Me pongo la visión y la... Bueno, escuchame Vamos a hacer una cosa Yo me decido Bajo la palanca y dejamos para mañana, boludo Lo que sigue Que es meternos ahí Que es un quilombo Es por ahí, es por ahí Por acá, no? Estaba el chabón invisible, ¿te acordás? La lucecita Acá, 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 acá ¿Dónde fueron, bro? ¿Dónde fueron, amigo? Che, tengo malas noticias Me desapareció la llave de nivel 3 ¿Alguien la tiene? Yo, yo la tengo Yo tengo la SCP-860 No, pero, ¿eh? No, 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 tengo esta Ah, acá está Ok, no sé Bugueadísimo No, se me bugueó a mí el inventario Ok, eso Bueno, dame la level 2, entonces Pero falta pato, boludo Para shot limiarla, por lo menos Ah, pero pato ¿Qué te haces el táctico con tus lentes, boludo? ¿Te gusta cómo me queda? A ver, dejáme, te lo muestro, te lo muestro Ya los vi, gordo Ah, boludo Pero dame que te lo muestro, boludo Bueno, pero devolvenlos, hijo de puta Que encima sos negro No Api, api, hay bichos invisibles ahí Api 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 Yo no fui el que se raro No, 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 no puede ser Te juro, api, hay bichos invisibles Pasame la... Es un liguito Che, vamos, vamos, carapato Vamos, carapato Vamos, escuchen, hay bichos invisibles Acá, esperen, esperen Esperá, los bichos invisibles Puedes abrir la puerta, que está yo la... eh... o sea... Acá hay que ver cómo avanzar, debo ver algún item para avanzar o... o debe ser por acá mismo, no sé Murió nadie acá, un colgado Eh, ¿por dónde vamos primero? Izquierda primero Sí, está abierto, está abierto Poné acá, abrí, abrí Ahí está, ahí está Acá hay cosas, cosas, botiquín Level 3, hay otra carta de level 3 La agarro yo La agarro yo, la agarro yo Sigamos, sigamos Ah, por acá no se puede, eh Listo, vamos, izquierda ya está, izquierda ya está ¿Querés? Tomá, agárrala Me perdí, boludo ¿Por qué hay tantas portas? Acá está el traje, boludo Ah, allá, hace una cosa Mirá cómo agarra el traje, boludo Mirá cómo agarra el traje, boludo Soltarlo, no, boludo, saltarlo ¿Qué hago? Hace una cosa, entrá y cerrá la tapa del virus Aléjense, aléjense ¡No! ¡Nos cerraron! ¡No! ¡Ay! ¡Pato, troll de mierda! No sé cómo, cómo Cerrarlo, cerrarlo Ah, listo, listo, listo Ninguna tarjeta Listo, bochin, ya cerré la tapa ¿Cómo me saco este traje de mierda? Ahí está Pero esperen, esperen, no abrimos acá, vengan Ah, ahí, 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 ahí tiene que haber algo ¿Podés abrir ahí? No me da a mí Deje el tú Deje el tú ¿Cómo? Ah, yo también me voy a armar, boludo No, nivel 4, nivel 4 Viene la plaga, creo que viene el médico Sí, viene el médico Sí, abran la puerta entonces Nivel 4, nivel 4 necesitamos Ah, sí Se hace mucha cerca el guachín Acá dice que no pasó nada Acá dice que no pasó nada ¿Qué escucha acá? ¿Ascensor, ascensor? Está roto, está roto Bueno, dale chicos, vengan, vengan Por ahí no es, por ahí no es Hay que seguir avanzando A ver esto, si lo podemos abrir Sí Chicos, hay un chabón y misiles Vuelvan, 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 vuelvan Cerrá, cerrá Estaba el chabón, amigo, alta impresión Lo vi al chabón mirándote de frente ¿Y este? ¿Voy cerrá lo? No, no, vamos por acá ¿Cómo se va a bajar más? ¿Qué? Tocá click en el traje, contame ¿Cómo has más? ¿No lo veo? Esto debe ser la salida, ¿eh? ¿O no? No, 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 no salí Bueno, no, no hay nada acá Entonces hay que ir por donde está el bicho Amigo, ¿escuchan eso? Escuché como una radio de militar, amigo Y me pegó como un re-scrimer ¿Qué hacemos? ¿Vamos por donde está el bicho? Ah, no, 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 ya Le acción lo Ay, son dos, son dos No, bueno ¿Cómo lo ves, amigo? ¿Cómo lo ves, amigo? Con la visión de todo Igual, están quietos viéndonos Ay, salió el Plague Doctor Que chupapija Uh, la campana dice que si la sonás va a venir ¿La suena? Sonala, a ver Sonala, sonala, cagón ¿Va a venir quién? No sé Yo la azoreo, boludo Vengan acá Túnel de mantenimiento dice acá Ah, ascensor, ascensor Me cerraron los chos Uh, código de acceso, pido, acá, eh Vamos 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 ¿Qué es eso? Acá hay una de donde te echa pija, mirá Amigo, entré un backroom Me cague todo Ah, con la máscara, sí Te mando un backroom, bol ¿Qué máscara, estúpido? A la derecha hay un bicho Sí Y a la izquierda, acá, no sé No me hable No me hable No me hable, no me hable Che, que laberinto, boludo Me da una bronca cuando es tan laberíntico Es backroom, barroom Amigos, es un barroom Es barroom, literalmente esto, boludo, ¿qué onda? Uy, tiene una buena suerte Che, para, para Ah, no, pensé que era como un perro y no era ¿Y ahí? ¿Qué, qué, qué? Api, acá está el bicho Ah, pero creo que está bolleado No, 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 no hace nada Ey No, amigo, esto Esto es un dolor de guay, hermano Ay, por favor, amigo, ¿qué es esa mierda? No, 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 es friendly No, no, es friendly Sí, sí, no Me da bronca que sea un laberíntico Solamente hace años cuando ataca Solamente hace años cuando ataca el corazón, boludo A ver acá SCP-895 Es el atado de tu abuela, boludo 895 ¿Qué mierda hace esto? Documento 895 ¿A qué puedo guardar? ¿A qué puedo guardar? ¿Dónde están, amigo? Eh, eh, ¿qué onda amigo? Salen fotos de creepypasta, boludo ¿Dónde hay para guardar, boludo? No, 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 no miren No lo miren No, amigo Amigo, estoy re cagado, brother, eh Amigo, no, no, no Amigo, no puedo hacer nada, boludo pero dejen de mirar eso me fui, me fui eh una banda de fotos re turbia aparecian ahi ni cosa pa guardar amigo pero a vos no te aparecieron las fotos turbias? es que pasa que si vos miras eso es un SCP api no se, yo me fui a la mierda ahora no les aparecieron las api, api, si vos miras eso ya se, ya se que es no, el viejo como que el viejo me esta queriendo despertar el viejo pero el viejo siempre estuvo despierto boludo desde el principio esta che no se se esta volviendo todo venezolano boludo todo romel alli hay una tarjeta igual me la juego no la tarjeta de nivel 3 en serio andate a la concha de tu tia boludo una P90 boludo no se puede agarrar las cagabas tiraron a SCP ahi esta bien? me estan diciendo que no toques el piso sali de ahi la concha quiero pasar boludo y encima esta la papa boludo en serio? no no me mato la papa porque lo deje de mirar me olvide donde esta Zappi? estas conmigo entonces? no no estoy en la computadora boludo ya voy abajo guarda 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 estoy a la compu, venia a la compu por favor esperen gordo que nos organizamos creo que hay que ir al a la mejoradora y mejorar el tengo otra tarjeta de nivel 3 a la mejoreria? a ver si sacamos la de nivel 4 pero ah le estaba diciendo que la computadora esa me empezaron a aparecer una banda de fotos tipo las camaras ahi api escuchame eso es lo que hace la como ven? el watcher ese? esta suman pelota? la mierda estamos boludo que es esto aca? lo podes abrir? no eso es este sueldo 2 tarjetas de nivel 3 podemos mejorar y mejorar una aessi o no en que lo pongo vector? yo estoyes entrat at cs metete no he estarado por aqui che se me esta reduciendo la pista se transformo en una carta de poker boludo No, cerito, cerito, cerito. Alguien tiene otra tarjeta de... No, ¿volví? ¿Qué? Estoy con el nazi, amigo. Amigo, está acá, está acá. Vector, no vienes para atrás. Estamos con el nazi, cerito, acá somos. ¿Qué haces, rey? Es en verifine, eh. Pero nadie tiene otra tarjeta de nivel 3. Me tiré un dedo en el culo y me lo desgarraré. No, tan fuerte. Che, cada sensor abrió. No, bueno. No, pero ¿por qué salís? ¿Pero por qué? ¿Pero si ya está? ¿Ya el rush abrió? No, lo abrí yo. Si no baja, me parece que está buleado. No, yo no lo puedo creer. ¿Por qué no baja? Ahí está. Yo lo veo. Ah, lo vi desaparecer, eh. A ver, prueben de a uno. ¿Será de a uno? ¿Será de a uno esta parte? A ver, yo, 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 yo. Ah, Dios, amigos, estoy muy emocionado. ¿Pudiste? Eh, no. Estaba re emocionado. ¿Pudiste? Eh, no. Creo que es de a uno la parte... Creo que es de a uno la parte... Que mierda. Bueno, esperen. Ahí salgo, boludo. Salgo lo que hay que salir y listo. Creo que tenía que buscar la llave. Ahí fijate si viene la tarjeta, boludo. Hay dos palancas. Son Transmission y ELO Electromagnet Manual Reboot. ELO. Tengo la tarjeta de nivel 5, compañeros del clan. Ahí está, amigo. ¿Viste? Bueno, venga, venga, chicos. Los temblos nos matan acá, vos. Amigos, pero estas puertas estaban encerradas antes. Sí, sí, las puertas. Cortáten las venas, brother. Adiós. Todo justo. Mirá vos la cara que tenés, boludo. Ese va a estar rojo, más colorado. Este tiene una cara hipogólico. Este alto pelado, ¿no? Este es de alto neon, así este, ¿no? Che, ¿qué hay que hacer? Estoy reperdido. No sé, amigo. Oh, ya entendí. Mirá vos. La verdad que no entiendo una mierda, hermano. Es que no me deja apretar el Femur Breaker este, amigo. Mirá. ¿No ven? Es como que me toca la pantalla. Tenés que desactivar Electromagnet Reboot y luego activar el Femur Breaker. Mirá que no se puede repetir si fallaste. Entonces, ¿qué hago? Ah, me estás diciendo que fallé. No, es que debe ser porque hay varios finales, bueno. Bueno, es que es pingado, hermano. Me cagué muriendo, boludo. Me morí. Bueno, no sé, chicos. Lo importante es que tengo la tarjeta nivel 5. O sea, a la mierda esto, boludo. Si mejorás la máscara de gas en Fine, tenés estamina infinita. Sí, me dijo Franco. Yo tengo infinita. Es increíble, amigo. Me voy a poner... Fáltame ese humilde, eh. Voy a mejorar la cosa. Voy a mejorar la máscara de la visión nocturna. ¿Cómo va? La papita esta es la verdad que es la papita. Espérame, cirujas. No corras infinitamente. Voy a mejorar la mía. Igual, pero voy a mejorar la mía. ¿Dónde está, chicos? Y voy a probarlo en el mapa. En el mejorador. Voy a probarlo. Amigo, ¿por qué hay tanta sangre acá, hermano? No, boludo. Me estrope una bocha, amigo. ¿Qué pasa es que se cagaba una piña, boludo? Había un bicho ahí. Había un invisible acá, boludo. Bueno, por favor, buscamos la salida que quiero terminar este juego de mierda y desinstallerlo. Igual, creo que falta mucho para salir, eh. A ver, Fine. Voy a mejorar mi máscara de gas, pero... Ah... Me dijeron que con la... Davi, Davi. ¿Se mejoró el chaleco? No tengo estamina infinita, eh. No, con ese no. Es con la máscara de gas, la estamina infinita. Pero, hijo de puta, tengo la máscara de gas puesta. ¿La máscara de gas? Sí, gas mask. Ah, ahí está. Estos eran en Very Fine. Ahí está, ahí está. Me dijeron que con la visión nocturna de Very Fine podés ver los SCPs a través de la pared. Bueno, dale, vamos a buscar la puta salida, dale. Para un segundo. Vamos a buscar las puertas de nivel 5, por favor. Hola, Api. Guardemos todos acá. ¡Chalequito! Guarden todos acá, dale, boludo. Dale, por favor, vámonos, dale. Me quiero ir de este lugar ahí. Me quedas con chalequito, boludo. ¿Me queda bien o no? Sí, full facha. ¿Estás fachera? Ah, bueno, bueno. Olvidate. Ah, vale. No te rías de mí, eh. No, dale a la Condax. Conseguimos un guía, boludo. Conseguimos un guía o yo me voy a meter en mi dedo en el culo y todo. Para mí, dale... Dale eso, lente, boludo. Te voy casi bien. ¿Querés lente? No, dame la máscara de gas. Me gusta correr. Tipo hija de puta. ¿Qué mierda? Necesitas mejorada. ¿Qué mierda fue ese ruido, hermano? No sé. ¿Lo volviste vos, hermano? Bueno, vos andá diciéndonos qué hacemos, ¿ok? Vos sos el guía. Yo mientras me meto un dedo en el culo y te sigo. Esto es alto ruido, amigos. Re turbio. Bueno, bueno, me... Hay dos bichos acá. Me chupo un huevo. Puta, acá no era. Otra vez esta mierda. A la droid. No, no, no. ¿Verdas cuando el mogólico? No, no. Se lo llevaba la re confianza. Se lo quideaba, viste, lo regardeaba, boludo. Sos una mierda, cerito, nana de mierda. Pero me pego el mogólico, ¡ESTE! Yo no te pegue. No, me pego. Y si nos metemos diez dedos en el culo. Si, yo tenía ganas de meterme el puño entero, boludo. Una knife fisting, boludo. Ruidito, ruidito. Ruidito, ruidito. ¿Este es donde estuvimos antes? Ah, no. Acá. Buah. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Mi abuela entera. Cerito, cerito. Estamos donde abrimos la puerta de los misiles, ¿ok? La entrada roja. El misil. La nuque. Al lado del ascensor. Ahí está la contención del viejo. No vaya muy rápido, hijo de puta. El gordo puede correr. Ahí está el nivel 5. Ah, acá era donde yo la vi, amigo. Me recuerdo esta. Pero pedazo de pelotudo. ¿Dónde están? Eh, la pared rota, pared rota. Uh, la campana. Ah, ya entramos acá, boludo. Ya entramos acá. Ya entramos acá. Sí, sí. Pero no fuimos para allá. Campana rota, cerito. Digo, puerta rota. Digo, pared rota. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Acá sale el túnel. El 049 que se lo tenemos aquí. Donde decía yo, boludo. No sé. Es acá derecho, creo. Acá hay un muerto. Sí, es por ahí. Voy a colar un. Acá, o a la izquierda. Acá está el SSP. SCP-049. Ahí está donde estaban los chicos. En la contención. Acá, acá, acá. ¿Quién es? Allá en el fondo. Ya me los pedronego, boludo. Este juego de mierda. Ah, nunca vine por acá yo. Acá, esta es la contención del lagarto. Es el lagarto. ¿Qué, qué? ¿Qué le contás? Es la contención del lagarto. Ahí. Hola, nos murimos. Oh, el lagarto, amigo. El lagarto me da miedo eso. Amigo, el lagarto Juancho. ¿Qué es ese ruido, amigo? Es un lagarto gigante. ¿Pero qué onda? ¿Nos vamos? ¿Por qué vas a agachar, bro? Porque ustedes se están cagando, muriendo, bro. Sí, ahora. Epaa. Ahora sí me gusta el juego. Ah, ah, ah. A mí, a mí todavía no me gusta, eh. Veo todo negro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchen. Este es anónimo, ¿no? No hay que dejarlo salir a este guachín, eh. No. Le abro, le abro. Abril, abril. No puedo subir a escaler a la puta madre. Pero bueno, suicidate, lucha mío. Acá hay pantalla. Ay no, está apagada. Dale, 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 dale. Mira, curtain down, el logro de Franco. Hay que empatarlo a la máscara, ¿no? ¿Era con Dex? Sí. Sí. Matele, matele a Chotter. No, 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 no. No abre la puerta, por favor. No abre la puerta. Baje en la panaca del gas. Está pidiendo que bajemos boludo, le abro. No, 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 no. ¿Abro el gas y lo mato? Sí, matalo, matalo, matalo. Y sale de ahí nada más. Acá es a la concha de tu madre. ¿Quién es este? ¿El Joker? ¿Qué hace ese si lo liberás? ¿Qué onda? Nada, pero en el lore es malo. ¿Ah, no te mata? No, se escapa la concha el mani. Che, somos re crueles, matamos al chaboncito este. No, porque la máscara cuando se la pone mata automáticamente al que se la pone. Y la máscara controla al tipo. Allá hay una gorra de rabino. ¿Abra la puerta ahora? No, porque reíbe, fíjate. ¿En serio? Abrirla, ¿verdad? No, 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 ahora, no, ahora. ¡Ah, miren! ¡Está vivo, Tairo! ¡Está vivo! Ah, ¿se es el pelotudo? Sí, porque en realidad el tipo que usa la máscara está muerto. No, la máscara lo controla. Bueno, vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ya voy para allá. Mami, escuché cómo se movía el maniatras mío. ¿Eh? ¡No! ¡Epa! Me dijeron que hay que liberar a la máscara para hacer la historia. Yo lo libero. No, no. Liberar, liberar. Ah, ¿el código cuál era? No, no, no. No, mentira. ¿El código franco encontraste? Salame, ¿cuál era? Este de acá, 876, pero ya probé. Los códigos son para la oficina para hacer un logro. ¡Epa! ¡Epa! ¿Logro dijo alguien? Bueno, dale, dale, dale. ¿Dónde están las ondas? ¿Dónde están las ondas? Vanille, vanille. Eso ya no sé, no. ¿Dale? Vamos. Vamos. ¿Es que no hay nada más acá? ¡Pero no hiciste venir al pedo! Che, pará. Pato tiene la cabeza re bugeada. A ver, quedate quieto. No, cerito, cerito, digo. Cerito. No, no me reparamos, no me reparamos. Quedate quieto a la concha de tu madre. Ah, no, no, no. ¿Se me fue el audio? No, no, presione. Dale, dale, vamos. Quiero ganar este juego de mierda. Ah, repajero. ¿Dónde estás? A la conda. Subí, subí, estoy acá. Hola, hola. Hola, hola. Hola, gordo negra, puto. ¿Nadie tiene la mano? Sí, yo, toma. No. Toma, toma, toma. Es para ver. Creo que necesitamos la negra. No, la mano negra, boludo. Te cortamos la mano a vos, boludo. Sí, necesitamos la negra. La tenia api, boludo. Pero como una mano negra, boludo. ¿Se puede mejorar, no? ¿Se puede mejorar? Sí, si la mejorase convierte la mano negra. Bueno, amigo. Pero estaba la mano negra. La tenia uno de nosotros. ¿Qué te diste? ¿Los peloneros son mejores? Sí. Y sí, boludo. Es la raza superior. Ok, entonces tenemos que... ¿En fine o very fine? Eh... Lo creo que en fine. En fine, la culo, sí. ¿Hala? ¿Para qué cosas hacer una mano más blanca todavía? Es easy. No, no. Tiene que ser very mal. Poné... Poné la opción... Eh... Sin derechos. Parada, basta. Ok, ahora debería ser en la mano de Rommel, digamos, ¿no? Y le marcá a la casilla de los derechos. Fine que es robar. Fine que es robar. Eh... No sé si en... Ah, sí. Black. Black. Y claro, boludo. Y claro, y claro. Y claro, y claro. Basta, basta. Ahora sigamos, vamos. Si vos sos negra, bartenderito. Eh, estoy metí la mano negra, boludo. Ya abrí, ya abrí. Eh, escuche. Está en 096. No, me cerró una puerta. Está en 096. Lo escucho. ¿Cómo que te cerramos? ¿Vuelvo? No, no. Gaby, Gaby, te la callitas ya. Bueno... Está en la computadora acá. ¿Habamos con la computadora? Es para... Es para salir, pero todavía necesitaba encontrar oficinas. Que están al lado del Attawood. Y... Nooo. La campana. A ver, abrí acá. ¿Me abren la puerta? Che, abrí, eh. Eh, ábrale a la Condax, boludo. Y para entrar el Heavy... Toma, 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 cerito. Ah, pero vos, vos... Pero si te dio una tarja, tenía el 5 a la Condax. No, pero le quiteaste justo en ese momento. Y no puede guardar. No, se te greyó. A ver, ¿dónde es? Bueno, yo... La oficina, bro. Yo quiero el porro. Yo quiero el porro. Yo quiero el porro. No, te lo fuimos yo. El que lleva primero. Eh, pero a la Condax del otro lado encontramos el de... Uh, es una conciencia por otro lado, Vendor. ¿Qué? Y sí, pero la computadora es para más adelante. Ah, qué, qué. Pero ¿dónde mierda está, boludo? Me perdí. ¡Eh! ¡No! Che, ¿dónde está el amigo? En un laberinto. De... Del ciber. Am. Pero ¿de qué salís? ¿Por el otro lado, acá? Acá es... Vamos juntos, vamos juntos. No, no. Tienes que dar la vuelta por ahí y atravesar acá. Ah, no es por acá. ¿De acá venimos? De acá venimos. Sí, de ahí vienen. Recuerda que está el maní. Venimos. Sí, sí, vamos juntos porque si no el maní nos va a matar. Pará, boludo. Vamos juntos. La concha de tu abuela. Vamos. Dale. Che, me están dando re trabado igual, eh. ¿Dónde, dónde es, Sala? Bueno, para atrás. ¿Para qué? Porque ahí está el... Doctor de la Plaga. Estamos rompiendo, boludo. Y ahora me han vestido a otro lado. Y pero falta Cerito. ¿Qué? Hay que encontrar. Vamos a esperar, Cerito. Vamos a esperar, Cerito. Ahora, espera. Acá hay un zombie. Cruzamos el laberinto y estamos ahí. Te subí derecho. El laberinto que viene del último... ¿Dónde te moriste, Cerito? Ahora te voy a buscar. Estamos acá, boludo. Del otro lado del laberinto estamos. Exactamente del otro lado. ¿Dónde estamos? Acá estás. ¿Cómo subo? ¿Y qué bucaba salida ahí? Mira, ¿por qué hablas así? Marino, ¿dónde está, brother? No, gordo. No, no, estás volviendo. No, es por el otro lado. Derecha. Hay un patito ahí, amigo. Amigo. ¿Qué pasó? No, el que llora. No mires, no mires. Ya no mires. Se fue, se fue. Ahí. ¿Dónde está Cerito? Te guío. Cerito, te quiero buscar pero no te encuentro. Es que estaba acá abajo. Sí, yo también lo vi. Andalo, andalo en la primera. No, amigo. Me muero. Está ahí, boludo. No mires. No, la concha de tu vieja. Está ahí para guardar. Ah, ¿por acá, por acá? Sí, por acá. Dale, vamos a guardar, Vector. Vamos. Acá a la izquierda. Uh, se arrejura. Acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. Che, se arrejura. Podría, brother. Vienen los soldados. No, ¿cómo que vienen? ¿Qué soldados? Lo, lo, lo... Lo, lo... ¿Te matas? No, sí, te matas, te matas. Sí. No, te saluda, boludo. Acá por la guarda. Pumba. Muy bien. Pero te saludan con plomo. Vamos, la negra, puta. Acá hay una salida. Probá código acá. 7, 8 y 16. Pero no va a hacer ese. No, denegado. Bueno, acá hay una salida. Hay que atravesar esa puerta. Pero necesitamos la llave azul. ¿Y cómo se consigue la llave azul esa? Creo que Pasto la tenía allá, azul. Ah, Api la tenía. Ah, yo también la tuve en un momento. La llave azul la tenía Api. Y acá está la puerta. ¡Ay, no! Che, me fui. Ah, tenés cuidado. ¿Qué? Ah, y hay que atravesar todo esto. La puta madre. Pero qué, ¿ya nos vamos, no? No, 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 no. Nos baitearon, ¿no? Bueno, en realidad... Hay que buscar el camino correcto. No sé si... ¿Cuál es la contacts? Igual creo que no moríse acá. Hay que encontrar la puerta que acabamos atravesar recién. Acá estoy, acá estoy. Estoy en el principio. No, no, detrás la puerta. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está de acuerdo. Como va negro, concha. Gracias, conchi. ¿Qué le grito? ¿Entonces no puedo...? ¿Entro de vuelta? De ahí, re idiota. Y si hay que volver porque la salida está cerrada. Che, no, no, no. Amigo. Acá está la salida. Ah, no, esta no es la salida. Nos cagaron. Acá no hay la salida. No me la conté, dale. Está la que grita y... O sea, ¿tiene un gate arriba? No, no, tiene ni un gate arriba. ¿Qué hora es eso? Alto cagazo, no, che. Está abierto la puerta. ¿Está abierto la puerta? Y si, porque acá no hay nada. Let's go. No, pero la concha de tu abuela se me cerró. ¿Se cerró? No. Chicos. Te tomo al horno. Ay. ¿Qué hacemos, boludo? Ah, pero ah, pero ahí, ahí, ese es el spawn. Matate, asuciate. Claro. Qué pérdida de tiempo, no había nada ahí. ¿Para qué mirar hasta la puerta ahí si no había nada? Hijos de mil putas nos cagaron, me quiero fumar otro porro. Ver. Uh, mirá. Eric. ¿Qué onda, Eric? Eh, ¿y este? What the fuck? Amigo, alto tumor, boludo. ¿Qué onda? Ese es un tumor con patas, boludo. Eh, bajate, bajate. Bajate, bajate. Bajate, bajate. Bajate. Este es el SSP que te comés. De las bebidas, tipo. Podés pedirles como quiera. Uh, amigo. ¿Me puedo pedir una hamburguesa? Una monster. Todo lo que sea un nicho. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ságuen, chicos, salen! No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, amigo, el viejo. ¡Como bonito Franco! ¡Aaah! Hay que hacerlo, mirarlo, mirarlo. No, hay que correr. Que no te agarre. ¿Ala? ¿Ala? Que no te toques, que no te toques. Está trabado. No. Amigo, eso pija. ¿Qué onda? ¡Míralo, miren, miren! Sí, sí. ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Aaah! Pero necesitamos moneda, boludo. ¡La puta madre! Eh, yo tengo. Pará. Ahí va, va, va. Shhh. Yo tengo, yo tengo. Paren, paren. ¿Qué pido? ¿Qué pido? Un dildo. Una Mozart, una Mozart. ¡Shit! ¡Casca! Eh... ¡Moco! ¿Qué? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Coca? No, no, no. Cocaína. Esa máquina está todo líquido. Cualquier cosa líquida. Dispensing. Pedí una Pepsi, eh. Pedí gay. ¡Esa! ¡Pero dame la mila concha de tu madre! A ver. A ver. Conseguí dos monedas, a ver. A ver. A ver. Mira, copa de Pepsi, boludo. Uh, de semen. Pedí semen, por favor, amigo. No, semen, semen, semen. Semen, ahí pedí semen. Semen, ahí pedí semen. Ahí está. Ahí está. Ahí me está defensando un kum, eh. No, no, no. No, pusiste kum. Hubieras puesto semen, boludo. Puse semen, puse semen, puse semen. Eh. Epa, acá está. Acá está. ¿Dónde? Uh, gracias. Por ahí. A ver, eh. ¿Eh? Pero no, pedí kum, pedí kum. Ah, no, amigo, me chupo las monedas. Es que lo que pediste, viste, es medio complicado. Bueno, anda, usa tu tarjetita y decir que no se puede abrir. Entonces hay que buscar el centro de mando. Desactivar el control de la computadora. Guarda, ahí me chupo. Ir a la computadora. Guarda, bordo. Camina. Y decirle eso. Decirle que nos deje en el hijo de mil putos. Que nos deje. Que nos deje. ¿Qué pasó? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Ustedes iban para allá, yo voy a mirar para acá que hay. Ok. No, pero decirle por dónde, boludo. ¿Seguro? Vamos todos juntos. Ah, no, esto es otro lugar, no lo pienso. Y acá ni en pedo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué hay, qué hay? Vamos, vamos, vamos. No sé, vamos con huevo. Me morí. No. Bueno, igual creo que acá no es, entonces vamos a morir igual. Sí, acá está el... ¿Viste? Acá está el... Acá es la cámara del time donde están los generadores. Volvamos. ¿Volvamos? Ah, acá ya me he metido. Ah, ok. Así se abre esta parte. Ahí está. ¿No quieres activar algo de acá? ¿Habías dicho? No, tiene que estar activado. Vamos, vamos. Devuéranse. Ah, está malo. Ah, what the fuck? Vamos. Vuelvan, vuelvan. Acá hay un coso. Pasá por la izquierda. Pasá por la izquierda. No, me pegó el chupapija. No, el Play Doctor, boludo. Lo perdí. Yo también me perdí. Lo perdí, espérame. Vuelvo. Acá, acá. Qué juego complicado, amigo. Qué laberinto, hermano. No es largo. Es todo lo mismo. Pero le haces en realidad con un millón de puertas y tarjetitas. Es que si te metes en el Mood y vas de a poquito está bueno, pero fácil de 15 horas de juego. Igual todos los mapas son random. Andate bien a la mierda. Es que no haya nada. Es que ¿dónde estará el centro de control? Me pregunto yo. El legrito que está muy duro controlado. Por forno que tienes ni que se crea. La concha, toma. Hay ascensores ahí. No, son baños, creo. Acá está el zombie. Ya me va, venga. Ahí está el pelotudo este. Venga, bye, parame. ¿Dónde estás, Franco? Dale, te vas a perder. Hola, Eric. Uy, amigo, ¿qué? ¿Qué pasó? Estoy escuchando música clásica, boludo. Eric, Eric. La concha de tu madre, Eric. Me asustó el estúpido. ¿Por qué me pone música clásica? Porque Eric me pone música. Y bueno, no te puso la música saturada, por lo menos. No, mi huevo. Te pone música, loco. Epa. Hay monedas, hay monedas. ¿Pedimos cum? Anda mierda de seguridad. ¿Dónde mierda? Tengo dos monedas, pedimos cum. Yo tengo, yo tengo. Voy a pedir cum, eh. Pedíte una buena lata de cum. Ahí me está dando semen, eh. A ver si te da, a mí no me diga, boludo. Va a decir que no, tu personaje no quiere tomar eso. Cup of semen. ¿Dónde está Franco? Toma, querés una cupa de... No te la tomes, no te la tomes, eh. Semen, no way. No, ¿qué tiene palabras censuradas? No, lo veo yo, eh. No, tu personaje no lo quiere tomar. ¿Pero por qué? Porque puse alguna palabra. Hijo que... Porque es semen. Porque es semen, boludo. ¿Por qué va a ser? Qué troll, boludo. Bueno, ¿dónde está Salacondax? A tu puta casa. Estoy haciendo gambentas ahí. ¿Eh? Los hice un alto 360 a todos los bichos. ¿Gambentas? Dije esto. Toma a puto. Guarda. Te la volví. Uh, viene... No, viene la... Hola, Gary. No, está... El bordo. De acá, boludo. Queda re duro el gordito contra la... Contra la pared. No, que acá está el gate B. Oh, ya. Un... Es que encontré un... Un centro de control, pero no, 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 no. Me pego. Puta madre. Ya estaba aún metido a cada uno por su lado. ¿Que hay que encontrar? Sí, sí. Un centro de control, tipo dice, centro de control en la mierda. Y es para que la computadora no pueda abrir las putas puertas o cerrarlas Así le cagamos Entonces le decimos, hey la reconcha de tu madre me abrí la puerta de la salida ¿Pero tiene que ser por acá? Y sí, en las oficinas, es la mierda esa Está bueno nomás, está bueno por su jugando Bueno, estoy grabando Vamos a explicar más o menos lo que pasó a la gente Porque ellos lo van a ver al video todo como completo Y seguramente vean un cambio en el mapa Al parecer se buggeó la seed que hice yo de mi mundo Porque parece que el juego está muy bien hecho Entonces buggeó el seed y no estaba por ningún lado la habitación A la que teníamos que ir para terminar el juego La buscamos por todos lados, están de testigo los pibes en stream Estuvimos dos horas buscando todos los lugares No, no, es mentira Ah bueno No, es mentira Alacondex creó una partida de vuelta Fue hacia, o sea, avanzó hacia donde estábamos nosotros Con los mismos ítems todo Y bueno, nada, vamos a ganarlo así con este otro mundo Pero es para que entiendan por si ven un cambio rotundo, ¿ok? Ah, estoy rengueando, ¿no? No No ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Ahora se corta la luz ¿Cortan la luz? ¡Diablo! ¿Qué hiciste, Alaconda? ¿Qué hiciste? Ahí quiere ver el osito Para que entiendan por la luz ¡Ey, este ve! Mira, acá está el osito, boludo Sí, viste el osito ahí, boludo, te saluda Ahí, ahí la concha ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, escucho pasa atrás, ¿eh? Escucho pasa atrás No veo nada Aprender, ya aprendo La tengo atrás Una, estoy re perdido, boludo No, no, estoy re perdido, boludo No sé, estoy re perdido, boludo ¿A dónde vamos, Zapi? Vamos a buscar la papa, vamos a buscar la papa boludo Vamos a buscar la papa y nos comemos la papa Vamos a violarlo Plaga ¿Qué numero es? A ver para Y que no te llue boludo, te regalé Te regalé, te regalé Te regalé, te regalé ¿Qué hacemos con la papita? ¿Qué hacemos otra vez amigos? Si recién venimos de acá No sé, yo lo estoy haciendo ustedes Ah, ya encontré la zona esta Estamos tirando la vuelta Pero, me la hago juntos, le cuentas, ¿como estas? Estoy haciendo un speedrun para conseguir de vuelta la tarjeta nivel 5 Tranqui, tranqui, es que no olvido Por lo que no te la digo, boludo de mierda, te regalaste Nooo Es quien abrió esto Yo, oye, yo entré por acá Alguien vengan por acá, entonces es re fácil No, dale Si, boludo Se estaba metiendo el ascensor y saliendo por el otro Para mí por acá, eso es estúpido, no puedo creer No, no, no No, no Yo no puedo creer Miren hacia abajo Se la era Se la era Cerra el orto, cerito A negociar con este tonto No, no Y como se negocia con este pelotudo hijo de puta Y mirándolo No Che, cerra la puerta, boludo, cerra la puerta Le pego así Mirándolo Y ahí te esta diciendo que le devuelva Guarda, sería ¿Qué pasa? Hay un invisible, hay un invisible Lo tenés ahí al lado Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Igual nos suicidamos todos cuando terminamos esto Y para estar allá de una Ahí está, ahí está, ¿no? Y para ver que Si, que se vaya Deja hablar el tarot a este Te está pegando el pelotudo, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué negociar es mirarlo nada más? Yo no lo puedo creer Bueno, listo ¿Listo? Ya negociamos Para, Franco, la concha es su madre bien puta, boludo No, da remo bólico, boludo Ya me suicidé Y estoy en... Acá con Toxal Hola, vamos Re duro el guerril Esperá, la Condax va rapidísimo, hijo de puta Lo despero acá Te dejo el honor de devolver Las cosas Tanto tiempo Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué hay que hacer, perdón, acá? Y poner este ON Las puertas que te mantienen Están abiertas Listo, ahora las puertas están abiertas Y podemos escapar, por fin Terminar el juego No, 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 no No puedo creer que terminemos el tarot No, no, yo no quiero que terminemos el juego No, no, juguemos 10 horas más Voy intentando encontrar una sala ¿Qué es esto? Escuchame, ahora vamos a encontrar un nuevo punto Y vamos a todo el cielo ¿Dónde estás, Cerito? Estoy en la oficina, que siempre En la oficina En la oficina Estamos en el... En la oficina En el Tesla En el Tesla de la oficina Ah, ahí está ¡No! Guarda, guarda No, el doctor No, es que... ¿Qué es por ahí, no? Anda para... para allá, Cerito Yo me llevo el doctor ¡Vale, dale, dale! ¿Es donde estamos nosotros, Toxion? No ¿Dónde están ellos? ¡Ay no! Se fue el doctor ¡Está conmigo, está conmigo! Pero creo que es por ahí ¡Hola, hola! Bueno, allá fue ¡A vos! ¡No! Fue al baño Va a ir para acá ¡Yo me lo llevo, me lo llevo yo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Salí! ¡Salí del baño! ¡Ya es safe! ¿Dónde estás? Sigan derecho Acá, en the down ¡Gordo! ¿Estaba por el otro camino? ¡Acá, acá, acá! ¡Vamos! Ahí vamos ¡Ah! ¡Estaba bien instalado, gordo! ¡Gate A! ¡Decime por favor que nos escapamos! ¡Sí! 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 ¡Nos vamos! ¡Por favor, te lo pido! ¡Sigan mami! ¡Porque nosotros nos sacamos un final malo! ¡Porque no encancelamos al viejo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Viene el viejo! ¡Se está generando el viejo allá en la esquinita! ¡Vamos, boludo! ¡No! ¡Vete el viejo! ¡Ahí no! ¡Qué boludo! ¡Por acá la escalera! ¡La escalera! ¡La escalera acá! ¡Es que te van a cagar a tiro! ¿Qué es todo ese ruido, boludo? ¡Abrí que viene el viejo! ¡Viene el viejo! ¡Están cagando tiro a la... ¡Ay! ¡Jodón! ¡Dale! ¡Mira el viejo chupanegro! ¡No! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Dicen que nos escapamos, boludo! ¡No! Dicen que el viejo se escapó! ¡Ah! Y acá está el final Al final del túnel ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Dejamos escapar al viejo nomás? ¿Pero lo importante es que nos escapamos nosotros? ¡No! ¡No! ¡A ti meme! ¡Qué concho negro es eso amigo! ¡A ti meme! ¿Puedes explicar el final? ¿Qué mierda significó? ¿Qué es lo que pasó? Este final Encarcelamos al viejo SCP creo que es una genial que te da super velocidad creo No, ese era adrenalina nomás ¡Ah! ¡Ah! ¿Es eso? Y... ¿Se puede escapar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me creyó! ¡Basi... ¡Ah! No, no, no! Básicamente... El otro final ¿Qué? ¿Ah? ¿Y otro? El... Si encarcelamos al viejo Tipo no nos matan No... Nos agarran de vuelta Pero en vez de ser un clase D Nos clasificamos como SCP Porque dicen... Ya nos dijiste ese final boludo Ah bueno Quit Bueno, no es un mal juego Pero es un mal juego Si no entendés el lore boludo Es como... O sea no podés jugar este juego sin conocer de SCP Es una poronga boludo Para... Para la gente casual O sea es muy específico Fue un dolor de huevos ganarlo eh Fue un dolor de huevos Bueno... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!